Está chido de repente traer asistente, está chido de repente contar con alguien que te ayude. Pero ¿qué pasa el día que no pueden? ¿Qué pasa el día se nos olvida? Se nos olvida trabajar solos, se nos complica un poquito más. Entonces, de repente es bueno, es sano hacerlo así, hacerlo solo. ¡Hola! El día de hoy nos vamos a ir a una sesión engagement a Vallarta. Y bueno pues, voy solo. Voy solo porque todo el mundo está ocupado. La verdad es bueno también aprender a trabajar solo porque a veces dependemos muchas veces de los asistentes y cuando estos no van, nos ponen a parir chayotes. Entonces, pues, esta sesión la voy a hacer completamente solo y me voy a Vallarta en este preciso momento. Estos chicos, Diana, no sé el nombre del novio porque Diana todo me contactó por la página. Ella es de Estados Unidos. Su boda va a ser en enero 23, enero del 23. Pero la sesión de engagement la vamos a hacer el día de hoy. Y bueno, pues vamos a ver cómo nos va. La verdad, pues voy a estar llegando ahí como eso de las 12. Yo calculo que voy a estar llegando como a 4 y media a Vallarta. Entre 4 y media y 5. Quédense, va a estar chido. Sale, bye. Para mí es muy grato el hecho de poder venir a hacer una sesión hasta Vallarta. Muchos me dicen que estoy loco, que cómo es posible que venga nada más a hacer una sesión. Pero creo que cuando nosotros estamos tratando de hacer nuestra chamba y estamos tratando de abarcar un público que es de destino. Ese tipo de bodas llegan a Guadalajara, llegan a Vallarta, llegan a Cancún. Y lo que quiere la gente es que les hagas las fotos. La verdad a mí me llena mucho el orgullo. Y en Vallarta también hay muy buenos fotógrafos. Entonces a los novios realmente les es más fácil contratar a unos novios locales que pagarme a mí el traslado de Guadalajara hacia acá. Entonces está chido, está chido y pues para mí es un honor poder hacer este tipo de trabajos que me llenan mucho de orgullo. El que unos clientes que vengan de Estados Unidos, de alguna manera les guste lo que hacemos. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Pues quiero tratar de dejarles una buena sensación de que invirtieron en algo que les va a gustar. Y bueno, pues eso es lo que pasa. Estoy a una hora, a una hora y quince minutos de llegar a Puerto Vallarta. Salí a las doce. La regué. No pude agarrar el atajo, bueno, agarrar las dos casetas que son nuevas. Y la verdad me vine por el otro lado, pues ya ni modo. Estuvo rápido. Está chido de repente traer asistente. Está chido de repente contar con alguien que te ayude. Pero ¿qué pasa el día que no pueden? ¿Qué pasa el día? Se nos olvida, se nos olvida trabajar solos. Se nos complica un poquito más. Entonces, de repente es bueno, es sano hacerlo así, hacerlo solo. Y bueno, pues vamos a ver cómo me va. Así que, pues ya casi llegamos. Ya casi llegamos. Entonces, seguimos. Sale. Bye. Pues hay un poco de tráfico en la carretera. Así que les voy a comentar. ¿Qué traigo en mi maleta? Bueno. Para una sesión casual, la verdad es que trato de venir lo más cómodo posible. Traigo una sola cámara. En este caso me traje la R6. Traigo un 50, un 24-70 y un 85. Nada más. Traigo dos flash. El flash grande, el AD200 y un Speedlight. Es todo lo que traigo. Obviamente traigo los geles. Por si hacemos algo con el atardecer. Pero, no traigo todo. No traigo la otra cámara porque no la voy a ocupar. Ustedes se van a preguntar, ¿qué pasó con el drone? Pues sí, tiene solución. De hecho, está en mantenimiento. Al parecer sí tiene compostura. Obviamente me van a hacer un Frankenstein. Sí lo van a arreglar. Yo creo que debe de estar de esta semana a la otra. Para ver cómo quedó. Bueno, ya les contaré. No sé qué voy a hacer. Y eso me gusta. Porque no sé a qué me voy a enfrentar. Traigo un tripié. Traigo al ángel. Para poderlo plantar. Y poder iluminar a los novios. Entonces, esa es la parte. La parte difícil de no traer existente. El poder acomodar el flash bien de una. Y que los novios no se desesperen. Entonces, bueno, pues vamos a ver. Vamos a ver cómo me va. No me traje el holster que me regaló Pepe Necker. Para poder poner la cámara aquí. Este. Y bueno, pues vamos a ver cómo me organizo. Para poderles enseñar cómo voy a hacer esta sesión aquí. En Puerto Vallarta. Bueno, pues estoy aquí en el hotel. ¿En el hotel qué? Buena aventura. Y bueno, no sé si los novios se vayan a querer hacer fotos aquí. Entonces, en lo que la novia se está cambiando. Fui a registrarme como proveedor. Para, si en dado caso quieren hacer alguna foto aquí. Que hay un pasillo bonito. Podemos hacerla. Y ya tenemos la autorización del hotel. No hay ninguna restricción. Nada más ahora hay que esperar que los novios quieran hacerse alguna foto aquí adentro. Y adelante. Y si no, nos vamos a ir hacia Mismaloya. O hacia, este. Ahí por Villa Celeste. Conchas Chinas. Pero, pues quiero aprovechar. Para no dejar desapercibido nada. Seguimos. Sale. Bye. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.